China compra 50 aviones Airbus durante la visita de la canciller alemana Angela Merkel al país asiático. Concretamente, la compañía de alquiler aeronáutico ICBC Leasing encargó 50 a 320 de medio recorrido por un valor de 3.200 millones de euros. Este fue el contrato más destacado de todos los firmados entre las autoridades chinas y Merkel, que aparece como la embajadora más visible para las exportaciones de la eurozona. En el acuerdo también se incluye un contrato de 1.600 millones de dólares para extender el asamblaje de los Airbus en la planta china de Tianjin. Se trata de la primera compra del país asiático después de que bloqueara otros pedidos por la tasa sobre las emisiones de CO2 por parte de la Unión Europea.